¿Qué más? ¿Todo bajo control? Vean, aquí tengo ya el motor Sao Ya lo vamos a desarmar Aquí está mi novia para que me ayude a grabar, porque si no, no puedo, ¿verdad? Yo le voy a poner a ella a desarmar para que vean lo fácil que es Pero no quiere desarmar Vean, les voy a enseñar algo Ahí está la Magnum, ahí está la ZS y aquí está la XR ¡Chinga, vean! ¡Vean cómo se ve chinga! ¡Qué loca! Mañana vamos para los piques, entonces La chingamos, a ver cómo se ve Necesito Esto Tengo que comprar esta pieza que me costó $3,000 Para no desarmar Para no usar llaves Porque me va a perecer Y bueno, comenzamos ¡Uy! Así me quiero la muñeca, compa Casi me quiero la muñeca ¿Qué le doy la mano? ¿Está grabando algo? Creo Si me imagina subirlo Que eso ya lo vaya a revisar Y que no ¿Qué ha pasado? Y que no haya grabado ¿Qué ha pasado? ¿Y eso qué es? ¿Qué? Eso ¿Eso que estamos quitando? La marimba ¿La marimba? ¿Ago para ayuda? Sí, ago para ayuda Perdón, verdad Pero duro Espera, espera Que no estoy lista Listo No estoy lista Póngale cámara ahí Póngale cámara ahí Póngale cámara ahí Yo lo sé rápido Para que usted no sienta mucho Duele, duele Pero avise, mi amor Ajá, dale Ajá, usted puede preguntar Como si fuera Usted puede preguntar Como si fuera ellos Ok Eso es un motor de varilla Porque tiene estas varillitas Ven Aquí sí Aquí iría una cadena En lugar de una varilla Si fuera un motor de cadena Y la cadena Lo que hace es mover Es Mueve un Un piñón Que mueve Que mueve la leva Y la leva mueve esto El árbol de levas El árbol de levas Esta moto lo lleva Aquí abajo Por aquí Entonces La leva mueve las válvulas Y las válvulas mueven esto Así Y esto hace Y esto mueve las válvulas Ok ¿Entiendes? Eso hace Ok A mí me han preguntado mucho Que si el Pied Car Jode las válvulas Eso es para guardar los tornillos Que si el Ah, que si el Pied Car mueve Jode la moto, perdón Lo que se podría joder Puede ser Este puntico de aquí Y este puntico Y también puede joderse Estos dos punticos de aquí Que son las Las marimbas Pero yo los veo Bien Y de pesar de que La he cortado como un año completo Yo no sé para qué quite esto Si yo no voy a quitar las marimbas Aquí lo ponemos todo así Ok Ahora quitamos las Las varillas Estas varillas Depende A veces Por la leva se doblan Entonces la moto Se joder Y es eso Ahora sí me tienes que ayudar otra vez Pero para ver No Está bien No se ha torqueado ya Como diría Ahí ¡Suscríbete! 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 Eso esta Lo siento muy duro Eso yo Eso no debería estar Así de duro Uy se cayó una guía Esos son los empaques Esos son los empaques Una guía Y por qué está tan negro ¿Es el carbón de ¿De carbón? Es normal Vean, esta es la leva Esta es la leva Para que vean que mi moto andaba original, poco mordidos Vean, ahí está la leva Y ahí está el pistoncito, vean Hoy se van a dar cuenta que mi moto sí estaba original Vi y sí se rayó yo creo, compa O sea que hay que comprar Es que ahí quedó esa bicha pegada Ya han pasado como, no sé, dos días después de que Del último video, del último clip que vieron Verá, del último corte que vieron Ya compré la caja Vean Esta es la caja nueva Nueva, porque está usada Pero está bien Esta es de Freedom Rock Dos cincuenta Y iba a meter de Magnum Porque dicen que son buenísimas Pero Un amigo me vendió esta Y está buena, solo que le falta el buching de aquí Y la veo como medio picadita aquí La ven aquí Pero son solo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Dientes El resto los veo bien Esperemos que no ronquen Esperemos No he podido Desarmar el motor Porque Necesito la herramienta Que saca la volanta Pero yo no la tengo Entonces No puedo sacar la volanta Voy a desarmar aquí A ver como anda La XR la tengo Chinga Ayer andaba unos piques Y me la llevé así Chinga Pero ya la voy a armar también Porque no me gusta Mucha lluvia Y la necesito armada La verdad Y básicamente eso Para Ir poniendo un poquito De contexto Ahorita Armo la XR Voy a desarmar ahí A ver qué A ver qué Uno, uno, uno Uno, uno Vean por aquí Estoy viendo algo extraño Vean donde yo muevo la manzana Todo el selector se mueve Bueno es que yo no puedo Aquí Ven Vean el selector este No se mueve Ahí está Vean Se salió el selector Pero no creo que sea Porque yo No es porque yo lo tengo apoyado Ya Otra cosa que estoy viendo Pedazos de algo Vean De caja No sé más No me suena que sea caja Pero bueno Voy a ir desarmando aquí Voy a quitar esto Y esto Que es muy complicado quitar Ocupan este cubo especial Para quitar este Entonces sí Vamos marchando Vamos marchando Vean la vara Ya desarmé el motor Ya pasó creo que Dos días más O un día más No sé Con este video Ya llevo como una semana Grabándolo Pero Es que no tienen las herramientas Necesarias Y ya acomodé un poquito más Aquí Vean Porque esto Lo voy a agarrar de garaje Ahora para las motos Puse una ecuación aquí Para poner cosas Acommodar todo el tilichero Por allá Y aquí voy a agarrar Para meter las motos Porque ya no me caben Dentro de la casa Compré esto Que es el extractor Para sacar el volante Es un tornillo en realidad Pero Pero si lo venden Así en las reposteras Vale como Tres mil colones Es el que va aquí Que saca el volante Ustedes socan aquí Y el volante Sale Vean Aquí tengo la caja De la ZS Y la caja de Freedom Rock 250 ¿Qué ha pasado? Como muchos me dijeron Por Instagram Porque ya esto En Instagram Ya lo he publicado Hace bastante tiempo Así que Vayan a seguirme Por Instagram Por aquí se los dejo TikTok también Todo eso Me pueden seguir allá Vean aquí los pedazos De lo que yo pensé Que era caja Esos son los poquitos Que quedaron Porque ya saqué todos De lo que yo pensé Que era caja Y no era la caja La caja Intacta no está Pero no está mala O sea no No fue culpa De la caja Vean Les voy a mostrar Los que saben Saben ya por aquí Empezando por aquí Pero si La caja está un poquito Picada aquí En Algunos piñones Me imagino que Esa es la tercera Porque es la que más sufre Y está un poquito Quemada Por Este piñón Está un poco quemado Aquí en la vasorilla ¿Ven? ¿Qué pasó? El error fue aquí Vean cómo quedó El rol de canastilla Que va aquí adentro Se despedazó Y la caja se salió La caja se salió Y no No caminaba Por eso yo pensé Que era la caja Todo este selector De cambio Se salió Todo Eso estaba así Entonces yo pensé Que había sido Esa cuestión Pero bueno No No fue eso El cigüeñal Está bueno Vean Vean El original La biela Está buena No tiene golpes No tiene nada Está perfecta No tiene aquí Juego Y sí Fue ahí Nada más El problema Voy a ir donde mi compastilla A ver si me lo hace Ese Ese Y a ver si armamos el motor Y a ver que le metemos Porque Yo le quería meter Una leva O algo Uy Sorry Yo le quería meter una leva O algo Porque anda original también Una leva original Y a ver que se le metía Al motorcillo Porque Está original Pero Lo que yo quería meterle Vale 337 mil Colones Y digo yo Mejor Esos 337 mil colones Que le voy a meter a la ZS Para la moto de mandados Mejor se lo meto a la XR400 Para bajarle más el tiempo Entonces Eso voy a hacer Voy a armarla Que ya está pronto A armarse Ya está muy muy pronto De hecho ayer andaba Haciéndole Unas cuestiones ahí El motor ya está armado Hace bastantes meses Solo falta montar el motor Y darle bimba Entonces voy a tener que Yo creo que voy a meter Esa plata A la XR Mejor En lugar de metérsela a esta Porque No sé No vale la pena Pienso yo Y sí Este va a ser mi nuevo Tallercito Entonces creo que van a tener videos Por aquí Aquí tengo la XR Medio desarmada Tengo que poner las aletas Y otras cosillas por ahí Pero ajá Vamos a ver que procede Mis compas Muchas gracias por asistir al video Bendiciones para ustedes y su familia Y hasta la próxima Me fui ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!